Así que bueno, creo que sí es un partido lindo, así que la verdad que si me tocaba salir, no, con muy contento igual. ¿Mejor gol o mejor pase fue el de Villar? Las dos cosas, creo que la verdad que un pase más preciso que ese no se puede pedir y bueno, la definición la verdad que fue buena, así que nada, contento porque fue completo. ¿Vos sabés que la gente de Ville se fue enojada con Pitana? ¿Para ustedes cómo dirigió? No, qué sé yo, puede tener errores, es un ser humano, creo que hoy quizá en alguna jugada lo favoreció a ellos, en alguna jugada nos favoreció a nosotros, así que nada, creo que son situaciones que pasan durante el partido, así que nada, nosotros tranquilos, sabemos de que vinimos a hacer nuestro juego y bueno, lo que pasa con el árbitro es una cosa aparte. Muy amable. Gracias. Vamos con el Rol. Dale, dale, dale. Vamos con el burrito Martínez. Vamos con el último partido, pero bueno, uno va a mejorar.